y hola déjeme, déjeme, déjeme déjeme pongo un tema quiero dedicarle este temita muy especialmente para para una nena que hoy está cumpliendo años Moni Estrada Sevillo allá en San Pablito Chikoncuac para ella le vamos a poner un temita porque hoy es su cumpleaños así es de que con dedicatorio también dice para su novio el tema pues en esta mañana porque pues son novios, son pareja y pronto se van a casar que bueno, por ahí estaremos ese día de la boda de mi amigo El Gilo y su novia Mónica esto nos dice y suena de esa manera buenos días, feliz cumpleaños buenos días mi hermanito yo me exprimo el pato de Chomecla estoy viviendo un sueño siento un hijo dueño del amor una mirada más una mirada más dos así sucedió ausente las palabras mi cuerpo vibró cuando su mano tomé el cielo miré el brillo de sus dos el brillo de sus dos la sucese así como se fue así vendrá que nada en alas de día el viento caerá hoy te espero porque el sueño en mi vida ya vino es el mismo sueño que tu amor me inspiró que mi amor te enseñó cuando me inspirará cuando me inspirará cuando me inspirará a vivir en nuestro cuerpo así para mi primo mi ex primo el pato de Chomecla dice ahora le pongo está para la Carditos, Texas ya llegó este Guendolín buenos días Guendolín hoy te espero porque el sueño que mi vida ya vino es el mismo sueño que tu amor me inspiró que tu amor me entendió cuando me inspirará un saludo para mi canalito el fotógrafo de Wisconsin Agustín Lenino hasta Wisconsin obviamente buenos días padre hice nuestro sueño para Mónica y para el Gilo sabroso ahí va un saludo para las chicas de los botes antes conocida como la la charita de parte de Tomás Molina ahí va para la señora Marilu Ortiz para el tiquito para mi amiga Wendolín buenos días Wendolín el tema con Grupo Niche nuestro sueño quiero que tú nunca me dejes por siempre 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 quiero que tú me lleves quiero que tú me quemes y que tú nunca me dejes y que nunca me dejes siempre siempre quiero que tú me lleves quiero que tú me lleves quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes siempre 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 ándele sabroso dice ay 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 y que tú se muestra a ti a ti y a ti a ti a ti a ti Saludos parcerito Y saludos a todos los mexicanos Gracias parcel de Colombia Pereira, Colombia Siempre Sé que sí, aquí está primero Único y verdadero Siempre Siempre Y es que nunca se callen Nunca se callen Poris, el humilde Siempre Nada engancharé, nada enrayaré Hasta que el fin pueda verte Mi amor Bueno pues hasta ahí llegó el temita de la grabación en esta mañana Complaciendo a mi amiga Moni Estrada Cedillo Hoy en su cumpleaños Feliz cumpleaños Que te la pases bien chévere En compañía de tu novio Tu familia Y pues adelante Nos, ahorita Ahorita te voy a poner Tu otra temita que me pediste Con todo el cariño del mundo Ok, pero antes voy a poner Para mi canalito El Trigueros Trigueros Que nos pidió desde el día de ayer Que no le pudimos Al No al